Hola que tal amigos de Voxantonic, regresamos con un programa de artes marciales mixtas y vamos a enfocarnos en el evento de la UFC 240 que va a ser el día de hoy como cartelera titular o estelar es Max Holloway que va a defender su título del peso pluma frente a un clásico, a uno de los peleadores con más reconocimiento dentro de la UFC como es a Frankie Edgar y esta es una pelea en la que daremos ahorita nuestro pronóstico, nuestro análisis ahí rápido también se enfrenta Chris Cyborg contra Felicia Spencer es el regreso de Chris Cyborg después de su derrota con Amanda Núñez de manera pues ahora sí que choqueante porque fue una gran pelea esa pelea con Amanda Núñez y Felicia Spencer que también viene de una racha ganadora y pues ahorita también vemos el análisis y la demás cartelera estelar de la UFC está desde mi punto de vista un poco flojo se va a enfrentar Geoff Neal contra Nico Price esta pelea va a ser este, creo que va a terminar pronto, no creo que dure los 3 rounds Oliver Von Mercier contra Armand Sariucan que también es una pelea ahí que desde mi perspectiva no es de cartelera estelar también como Marc-André Berriot contra Chrisy Soft Yosko bueno, a lo mejor no es atractiva la cartelera pero vamos a comenzar con el análisis y nuestra predicción para estas peleas el día de hoy en la noche en la cartelera estelar tenemos a Max Holloway que viene de su derrota con Dustin Poirier en la revancha entre estos dos peleadores bueno, mejor dicho, la segunda parte de esta pelea que tuvo Max Holloway con Dustin Poirier ya había perdido anteriormente, hace muchos años, Max Holloway con Dustin Poirier y fue una pelea, diría competitiva, muy competitiva, estuvo muy buena pero Dustin Poirier tuvo la estrategia perfecta, también el corazón suficiente para ganarle a Max Holloway que desde mi punto de vista fue la primera vez que lo vi flaquear contra un peleador nunca lo había visto flaquear contra un peleador y creo que ese puede ser el inicio del cambio de estrategia de los contrincantes de Max Holloway de hoy en adelante seguramente este Frankie Edgar junto con su coach Mark Hendry ya analizaron esa pelea y me imagino que la estrategia va a ser algo parecido ahí obviamente cualquier estrategia que vayan a implementar contra Max Holloway es una guerra va a ser una guerra obviamente, no es fácil derrotar a Max Holloway pero yo creo que si tomaron en cuenta las flaquezas que yo mismo vi como fue el atacar y moverse en ángulos sin tanto caminar para atrás como lo hizo este Dustin Poirier y con golpes de poder me parece que Frank Edgar puede hacer eso y aprovechar también quizá su lucha en piso que es muy difícil hacerle un derribo a Max Holloway pero pues si Frankie logra derribarlo en el piso creo que va a tener una buena oportunidad ahí contra él mi proyección es aquí Max Holloway creo que aún tiene lo suficiente como para mantener su título mantener reinando ese título es un sinónimo de garantía en cuanto a la constante lanzador, perdón a sus constantes golpes durante todos los rounds al igual que Frank y Edgar son de los peleadores que tienen los índices más altos para tirar golpes pero si me inclino por Holloway en esta pelea estelar en la siguiente tenemos a Chris Cyborg que viene como comentaba de su derrota con esta Amanda Núñez y fue una derrota muy aparatosa y me parece que en esa pelea se equivocó Chris Cyborg en su... si traía una estrategia se le acabó en los primeros 15 segundos de la pelea con Amanda Núñez porque cuando vio el primer golpe de volado que no conectó a Amanda Núñez pero lo soltó con todo fue cuando se calentó Chris Cyborg y empezó a tirar también golpazos ahí al aire y básicamente la que tuvo mayor puntería que en este caso fue Amanda Núñez y mejor timing también debo de decir eso fue la que ganó en esa super pelea desde mi punto de vista fue como una pelea entre Tyson y Holyfield y quererse derribar entre los dos pegadores de verdad fue una grandísima pelea desde mi punto de vista quizás sea la mejor que he visto la mejor guerra que he visto entre mujeres y por el otro lado se enfrenta a Phyllis Spencer que viene también de una racha de 7 victorias este es todo su récord prácticamente pero viene haciendo mucho ruido en su debut de la UFC derrotó a Megan Anderson Megan Anderson es una peleadora pues con un físico también bastante increíble bastante impactante y de Invicta viene pues Invicta valga la redundancia viene Invicta de esa empresa Invicta FC que también es este algo afiliado a la UFC donde vienen ahí prospectos fuertes y pues el ganarle a Megan Anderson no es algo tan sencillo hay pocos peleadores de alto nivel que le han ganado solo por mencionar a la última que le ganó le cortó la racha fue Holly Holm pero por ejemplo Megan Anderson también derrotó a Kat Singano entonces me parece que Phyllis Spencer tiene una oportunidad no digo que no con Chris Ivor pero Chris Ivor es más bien del estado mental que con el que llegue a la pelea obviamente yo creo que el primer round ya lo tiene ganado en el pesaje se vio como pues la verdad más agresiva vi muchos comentarios es de la gente que se que se molestó porque no le dio la mano a Phyllis Spencer después del del careo del face to face hay otro face off hay que tuvieron en el último en el pesaje perdón no le dio la mano esta Chris Ivor a Phyllis Spencer pero pues no se me hace tampoco como algo de educación o no educación simplemente está concentrada y quiere sacarse esa espina de de Amanda Núñez seguramente quiere la revancha con Amanda Núñez entonces yo creo que está en modo bestia desde ahorita está Chris Ivor quizá eso tampoco le favorezca tanto porque mañana pudiera a buscar noquear acabar con su rival y si eso se conjuga con una Phyllis Spencer inteligente y que pueda y que tenga la capacidad y experiencia para manejar a una peleadora así puede caer Chris Ivor pero me inclino por Chris Ivor creo que además de que la verdad es de las peleadoras que más me gusta ver pelear y por las cuales le tengo ahí un tipo de mi corazón así está con ella como peleadora y pues me gustaría verla ganar pero no descarto que Felicia Spencer dé la sorpresa aunque ayer se vio como quizá no voy a decir miedo pero sí como intimidada bastante intimidada creo que se vio ayer y no sé si este allá a este nivel de contrincante está Felicia Spencer nuestra tercera pelea de la función estelar es Jeff Neal contra Nico Price va a ser una pelea de Tom y Daka me parece que en esta pelea Nico Price va a ganar y la verdad he visto muy poco de los dos peleadores he visto más de Nico Price que de Jeff Neal pero las peleas que he visto de Nico Price son bastante entretenidas Jeff Neal le he visto una pelea nada más y también estuvo muy entretenida son peleadores con buen punch me parece que el que tiene la onza a su favor es Nico Price y por eso me inclino hacia él y también ya tiene más experiencia en Nico Price y quizá también mayor nivel de competitividad que ha tenido Nico Price en la tercera perdón cuarta pelea es Oliver Ovin Mercier contra Armand Saru Saru Kian Saru Kian este ruso que pelea con este canadiense franco canadiense Oliver Ovin Mercier ahora sí que disculpen mi francés pero esta pelea también desconozco a los dos peleadores debo de ser sincero lo que vi fue sus récords Oliver me parece que tiene un récord de 11 ganadas y 4 perdidas y por su parte Armand es un peleador también que quizá tiene más empuje es bastante joven 22 años 13 victorias y 2 perdidas y pues viene de una derrota con Islam Makachev que este Islam viene bastante bien pero pues fue por decisión unánime me parece que va a ser una pelea bastante competitiva Oliver Oliver es un peleador de piso y este Armand Serukian es un peleador más este de ground and pound más striker entonces va a ser una buena combinación ahí de estilos y por último en su en la última pelea de la cartelera principal Marc André Barriult contra Krzysztof Jotko este igual no es llamativa la los nombres de estos peleadores en el peso medio y me voy a inclinar por Marc André Barriult solamente porque es al que más reconozco de estos dos peleadores y pues es un es un noqueador entonces me parece que también tiene más experiencia tiene como 12 peleas ahorita les confirmo bien la información Marc André tiene 13 peleas 11 ganadas y 2 perdidas tiene 8 knockouts o sea el 73% de knockouts en todas sus peleas y 3 decisiones y por su parte Kristal Kristi Stoff Jotko tiene 24 peleas pensé perdón pensé que tenía menos peleas entonces también tiene bastante experiencia y viene de una racha de en sus últimas 5 peleas ha perdido 3 no es un noqueador pero tiene ahí pues ya experiencia en la jaula o en el octágono en el octágono mejor dicho ya tiene bastantes peleas en la UFC pero bueno hasta aquí mis predicciones déjenos sus comentarios notas hay cualquier cosa les dejamos aquí también unas imágenes del del pesaje que se dio el día de hoy y no se pierdan la UFC 240 30